Bienvenidos a unprofesor.com Hoy vamos a explicar las propiedades de los logaritmos Como vemos tenemos 1, 2, 3, 4, 5 propiedades Y bueno, vamos a empezar con la primera Esta propiedad, bueno esto es solo por el logaritmo de x por y Pero la propiedad nos dice que el logaritmo de un producto Es lo mismo que logaritmo de x más logaritmo de y ¿Vale? Entonces si tenemos 3 por 4 Pues será lo mismo que logaritmo de 3 más logaritmo de 4 Vamos a poner un ejemplo Si x es 10 y y es 100 ¿Vale? Pues logaritmo de 10 por 100 Es igual a logaritmo de 1000 ¿Vale? Que esto, ¿qué viene siendo? O sea, pues esto es 10 a la 3 ¿Vale? Y como la base es 10 Porque no la ponemos porque se escribe de esta manera Pues logaritmo de 1000 es 3 ¿Vale? Y si lo hacemos de esta manera Tenemos que logaritmo de 10 Es igual a 1 Y logaritmo de 100 Es igual a 2 Y entonces si sumamos Logaritmo de 10 más logaritmo de 100 Nos da 3 Que es el mismo resultado ¿Vale? Porque esto viene siendo 10 a la 1 Y esto viene siendo 10 a la 2 ¿Vale? Y como es 10 a la 2 Nos tiene que dar esto ¿Vale? Pero esto ya lo explicamos en otros vídeos Y si tenéis dudas podéis retroceder ¿Vale? Por lo tanto La primera propiedad Se cumple perfectamente Ahora vamos a ver Esta de aquí Bueno, si en vez de un producto Tenemos una división ¿Vale? Esto será igual a logaritmo de X Menos logaritmo de Y Siempre donde esté el numerador Ponemos el que suma Y el denominador El que resta ¿Vale? Porque si es al revés Nos dará negativo ¿De acuerdo? Entonces Podemos poner un ejemplo Con los mismos números ¿Vale? Con X10 Y 100 ¿Vale? Pues logaritmo de 10 Habíamos dicho que era 1 Logaritmo de Y Que habíamos dicho que era 100 Es decir, 2 Pues 1 menos 2 1 menos 2 Menos 1 ¿Vale? Entonces Logaritmo De 10 Entre 2 Vale Entre 100 Esto es igual a 1 Partido 10 ¿Vale? Que 1 partido 10 Bueno Esto Perdón Es logaritmo De 1 partido 10 ¿Vale? Y El Logaritmo De 1 partido 10 ¿Vale? 1 ¿Vale? Esto viene siendo Menos 1 Porque O sea 10 A la Menos 1 ¿Vale? Es 1 Partido 10 ¿Vale? Cuando ponemos algo a la Menos 1 Siempre es 1 Partido Lo que sea ¿Vale? Esto es lo mismo Que X a la Menos 1 ¿Vale? Entonces Este logaritmo Es igual a Menos 1 ¿Vale? Porque 10 a la Menos 1 Es 1 Partido 10 ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces Vemos que se cumple Porque aquí también Nos da Menos 1 ¿Vale? Vamos a ver La Tercera propiedad Logaritmo De X Elevado a N ¿Vale? Pues bueno ¿Qué nos dice? Pues que N Por Logaritmo De X Es lo mismo Que Logaritmo de X A la N ¿Vale? Vamos a comprobarlo X es 10 ¿Vale? Vamos a suponer Que N Es 2 ¿Vale? Entonces Logaritmo de X A la N Logaritmo De 10 A la 2 Es lo mismo Que Logaritmo de 100 Que es lo mismo Que 2 Y N Logaritmo de X Y N Y N Logaritmo de 10 Que esto se va a dar 2 por 1 Porque esto es 1 ¿Vale? 10 a la 1 10 ¿Vale? Por lo tanto Esto da 2 Vemos Que es el mismo resultado Por lo tanto También se cumple Esta propiedad Y vamos a pasar A la Cuarta Propiedad Que bueno Es una Raíz ¿Vale? Que la raíz En verdad esto Y esto es lo mismo Porque se puede expresar De la misma manera Pero bueno Lo explicamos también ¿Vale? Entonces tenemos que Esto será 1 Partido N Logaritmo De X ¿Vale? Entonces Supongamos que Ahora X Es 100 ¿Vale? Pues tenemos Y N es 2 ¿Vale? Pues Logaritmo De raíz Si En todas las raíces Que hace siempre Hay un 2 Por eso no se pone Si fuera un 3 O fuera un 4 Si que lo ponemos Pero si es un 2 No lo ponemos ¿Vale? Igual que el logaritmo decimal Que no ponemos el 10 Aquí debajo X Que es 100 ¿Vale? Esto es Logaritmo de 10 Porque la raíz De 100 Es 10 Y esto es 1 Porque 10 A la 1 Es 10 ¿Vale? Entonces ¿Qué más? Vamos a comprobar este 1 Partido 2 Por logaritmo De 100 Esto es 1 Partido de 2 Por 2 ¿Por qué? Porque el logaritmo De 100 Es 2 Y 2 Entre 2 1 Por lo tanto Vemos que también Se cumple Esta cuarta propiedad ¿Vale? Vamos a mirar La última Ahora Esta propiedad Nos dice Que el logaritmo Con otra base De X Base B De X Porque aquí tenemos Logaritmo A de X ¿Vale? Logaritmo A de X Es lo mismo Que el logaritmo B de X Dividido Entre logaritmo De B Por A Que A Es esta Aquí ¿Vale? Esta es la misma Esta aquí Entonces Esta propiedad Se utiliza mucho Para cuando queremos Cambiar de base Porque si tenemos Base 10 Y queremos poner Base E Por ejemplo Pues cambiamos ¿Vale? Entonces si tenemos Que A Es E Y X También es E Siendo E Pues el número E ¿Vale? Pues tenemos que Logaritmo De E A la E ¿Vale? Es 1 ¿Sí? Porque E a la 1 Es E ¿Vale? Y vamos a comprobar esto Logaritmo De B ¿Cuánto será B? Pues B Puede ser lo que yo quiera Voy a poner Un 10 ¿Vale? Logaritmo 10 Pero como Es 10 El 10 no se pone Porque no No se omite ¿Vale? Pero sabemos Que es 10 ¿Vale? De X ¿Y X cuánto es? Pues hemos dicho Que era E ¿No? Logaritmo De E Logaritmo De A Ser 10 Ya lo pongo ¿Vale? De A ¿Y A qué es? E ¿Vale? Logaritmo De E ¿Cuánto es? Pues no lo sé ¿Pero me hace falta Saberlo? No ¿Por qué? Pues porque Logaritmo de E Será 1 Porque 3 entre 3 es 1 4 entre 4 es 1 Y una cosa que es igual que otra Se divide Da 1 Por lo tanto También se cumple Esta propiedad ¿Vale? Bueno Muchas gracias Por ver este vídeo Si tenéis cualquier duda O comentario Debajo de nuestra web Podéis comentar Y si queréis practicar Podéis hacer ejercicios Con soluciones Que os los podéis descargar Debajo de nuestra página web Unprofesor.com Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!